La noche de los lápices tuvo dos etapas, una que era donde estábamos en el pozo y otra cuando éramos estudiantes y era la vida feliz y no nos pasaba absolutamente nada y gritábamos y peleábamos por el boleto estudiante. Sabíamos que era una adaptación y de hecho la película arranca con un cartel que dice estos son los personajes y algunas situaciones han sido alteradas por requerimiento de un guión cinematográfico. Las escenas que estábamos en el pozo eran como un poco más densas y se trataba de crear como unos climas bastante especiales a filmación, no estábamos haciendo los bañeros sin desmerecer esa película pero no había como un clima previo, entonces teníamos nuestros momentos previos a filmar y nos dejaban solos en esas celas. ¡Listo! ¡Clovio! ¡Vamos, pibes! ¡Eh! ¡Pedejiles! ¡A ver si hacen un poco de gimnasia! ¡Dale vos! ¡Organiza la cosa! Bueno chicos, ¿hacemos flexiones? No, no tengo fuerzas. Dale, yo me prendo. Bien. Dale Horacio, vamos. Yo empiezo. ¡Uno! ¡Vamos, che! ¡Dos! Las personas que decidieron no participar, digamos, no es que se las niega, sino que simplemente se adaptó cinematográficamente a una historia porque había que contar una historia, tampoco la relación de Claudia y Pablo había sido tan cercana antes de estar en el pozo de Banfield, de encontrarse en el pozo de Banfield, digamos, pero bueno, había que, hay que darle también una, si no hubiese sido un documental. De entrada, yo no lo entendía tanto como una causa, ¿no? Como la que iba a ser una película testimonial. Todavía, digamos, mi pensamiento de actor egoísta era que me estaban eligiendo para una película, ¿no? Y yo iba a tener la posibilidad de actuar. Después apareció cuál era el tema, y después fui entendiendo también cuál era el tema. Yo no estaba muy, 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 muy ducho con respecto al compromiso de militancia que puede llegar a tener alguien de la edad de ustedes. Es mi responsabilidad, ¿eh? Yo los admiro a los más jóvenes porque tienen como un conocimiento. Nosotros éramos unos papas fritas bastante importantes. Pero sí me daba cuenta que los jóvenes de La Plata tenían otro concepto, ¿no? Eso, 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 correctos a un peso. Es respecto a la película en sí, la película fue muy bien criticada desde el sector espectáculos por todos los medios, excepto por un diario que era el cronista comercial o ámbito financiero, ahora no recuerdo. Bueno, uno de los dos. Pero bueno, la persona que se dedicaba en ese momento a hacer la crítica a ese diario tenía una clara tendencia ideológica opuesta a lo que mostraba la película. Era archiconocida su ideología a favor de la dictadura. Me atreví a venir a verlo para hacerle una pregunta sobre una nieta del doctor Méndez. Mi hija Claudia, Claudia Falcone. La secuestraron hace diez días y me han llegado informaciones de que actuó la policía de la provincia. Yo tengo la esperanza de que mi hija esté en alguna comisaría. Usted debe saber algo. ¿Quién le pudo decir que la policía actuó en un secuestro? Dígame, ¿quiénes le informaron eso? Bueno, distintas personas. Deme una lista de esa gente, así nosotros investigamos. ¿Sabe qué? Yo no querría comprometer a nadie. ¿Pero cómo? Cualquier atorrante será el lujo de andar mancillando a la institución y usted quiere que yo no investigue. Vea, señora, no se deje llenar la cabeza por marxistas. Además, si alguien se llevó a su hija, fueron los subversivos. Y hasta se disfrazan de policías y de militares para que después los idiotas útiles anden diciendo por el mundo que acá no se respetan los derechos humanos. Comisario, mi hija está viva.